... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Jaime Pereira, presidente de AOSBI, de los Hoteleros de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía yo antes de entrar en esta entrevista que los hoteleros y los agricultores son dos colectivos que se pasan el día mirando al cielo, ¿no? Un poco a ver qué tiempo hace, porque eso depende, que se anime sobre todo el sector turístico a venir en la ciudad. Semana Santa, apenas dentro de unos días. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas, digamos, a día de hoy no eran muy halagüeñas, pero bueno, poquito a poco vamos recuperando pulso de reservas. Y aunque no creo que sea como el año 2017, que se llegó a unas ocupaciones de un 80-85%, pienso que andaremos rondando el 70-75% si la climatología no es demasiado adversa. Esta es una ciudad, sobre todo industrial, una ciudad de negocios más que turística, aunque se está fomentando. No sé si la Semana Santa, por un lado, claro, da de comer esos tres días, pero por otro lado, lunes, martes y miércoles, pues entiendo que bajará un poco la intensidad. Esto favorece a la Semana Santa a lugares, a enclaves muy turísticos. No sé si una ciudad como Vigo le viene bien o hasta qué punto, donde tampoco hay tradición de pasos de Semana Santa, pues nos perjudica un poquillo, no lo sé. Pues sí, efectivamente. Si realmente analizas la Semana Santa completa, que es desde Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, el balance, vamos a decir, que queda un empate. Lo que tenemos de más el fin de semana, jueves, viernes y sábado, que un fin de semana normal no habría tanta ocupación, sí se pierde en los días anteriores. Es decir, lo que denominamos Semana Comercial, de lunes a jueves. Obviamente esa semana es una semana de poco movimiento, poco trabajo, con lo cual una ciudad como bien dices, como Vigo, que es una ciudad meramente industrial, que vive, digamos, de la época invernal, vive de la empresa, pues estos cuatro días nos vemos perjudicados. Por eso yo creo que queda en un empate. Decías esa Semana Laboral, que es el fuerte de una ciudad como Vigo, pero yo recuerdo que hace aproximadamente dos años, AOSBI puso en marcha una campaña para intentar fomentar que la gente se acercase a Vigo durante los fines de semana, que era un poquito esa pata que cojeaba. No sé cómo ha funcionado, si hemos conseguido que la gente se acerque a Vigo a pasar el fin de semana, a visitar la ciudad, a conocerla. Pues sí, la verdad que la campaña en su día funcionó bastante bien, no vamos a decir que para echar cohetes, pero hemos conseguido que el fin de semana en Vigo se haya recuperado un poco, que la gente se acerque a Vigo a pasar el fin de semana, un sábado, un domingo, un viernes. Esta campaña iba, lógicamente, dirigida a un turismo de cercanía, vamos a hablar de unos 200, 300 kilómetros de la redonda, y yo creo que se ha hecho una campaña buena, los números lo demuestran, puesto que el año pasado hemos tenido fines de semana francamente buenos, incluso algunos conllenos, con lo cual indica que algo ha funcionado bien. Es cierto que hemos contado con la inestimable ayuda de la climatología que hemos tenido el año pasado, pero bueno, no solo la climatología en fluye, sino que también las campañas que se han hecho están dando sus frutos. Por eso decía yo que los hoteleros miran mucho al cielo. Hablaba de los 200, 300 kilómetros de la redonda, eso nos pilla en el norte de Portugal. ¿Hasta qué punto es importante ese mercado para una ciudad como Vigo? Desde, digamos, el tiempo inmemorial, desde que hay un turismo de Vigo, Portugal siempre ha sido un punto de apoyo para el turismo, para los hoteles de Vigo. Hemos tenido la desgracia de la crisis, que lógicamente ha perjudicado al sector en esos años, pero afortunadamente vemos que se está recuperando, es decir, vemos que el turismo portugués vuelve otra vez a confiar en Vigo. Vigo ha tenido unos competidores muy fuertes, como Ríos Baixas, pero yo creo que el cliente portugués fiel a Vigo sigue apostando por Vigo, y vemos que se está recuperando palatinamente, se está recuperando la ocupación del portugués. También es una puerta de entrada al turismo internacional, que poquito a poco va creciendo, al igual que Santiago, por esas rutas a Corea. Generalmente es un factor muy importante, que ya se están dando cuenta por fin las autoridades, de que el camino portugués para Vigo, no solo Vigo, pero digamos en este caso nos atañe Vigo, está teniendo una gran importancia. Yo no sabría decirte ahora el número exacto de peregrinos que pernoctan en Vigo a cada año, pero es un número importante. Cada año vemos en los hoteles ser más mochilas y más bastones de caminante, con lo cual implica que esto va resurgiendo de una forma impresionante, por decirlo así. Hemos tenido un crecimiento, pero la línea ascendente ha sido muy brusca. Muy brusca, efectivamente. Hasta el punto de que hemos cerrado el año pasado y también el 2016 con incrementos, en el número total de pernoctaciones anuales, estamos pasando ya, si no me equivoco, los 700.000, por ahí, una radiografía, digamos, a nivel general. Más allá de esos momentos puntuales, le preguntaba yo por la semana a Santa Fe, ¿cómo está el sector aquí en Vigo anualmente? En los últimos ejercicios estamos repuntando y ¿qué se atisba en el corto y medio plazo? Desde el año 2016, ahí fue el punto de partida en la recuperación, vemos que año a año se van aumentando las pernoctaciones en Vigo. Lógicamente, Vigo no depende del turismo de ocio, Vigo depende del turismo básicamente de negocio, hablamos en el año, depende del turismo de negocio. Demuestra que la economía está repuntando el hecho de que, me remito al 2017, las pernoctaciones hayan aumentado y haya sido un año, digamos, glorioso, por decirlo así. Pero no solo el turismo, sino que la industria también nos ha ayudado a que, lo que hablábamos antes de la semana comercial, pues haya recuperado valores de años de precrisis. Y otra cosa que nos ha ayudado en este tema ha sido el poder ir los precios ajustándonos un poco más a lo que teníamos en años de crisis. Con lo cual, pues esto implica que cara al 2018 nos hace ser optimistas y de hecho se ve que en estos, digamos, tres primeros meses del año, pues la curva afortunadamente sigue siendo ascendente. Hablado de los precios, de vez en cuando sale esa noticia recurrente diciendo que Vigo es de las ciudades más baratas de toda España, desde luego de las que son comparables a, en términos de población. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Si realmente ustedes consideran que somos de una ciudad barata y hasta qué punto hay margen, por lo tanto, de crecimiento, de subir los precios y de no expulsar al que quiera venir por diciendo ah, pues mira, yo me voy a acercar por turismo, pero si me ponen la habitación de no sé cuánto, pues no lo sé. Bueno, naturalmente estas noticias serán de las ciudades más baratas de España. Hay que leerlos con mucha cautela. Los precios, para calcular un precio medio es muy difícil porque los precios varían de un día a otro, con lo cual, el día que hagas tú ese estudio, al día siguiente se ha cambiado. Depende además de muchos factores, depende del número de hoteles de cinco estrellas o cuatro estrellas que, lógicamente, en teoría, tienen los precios más elevados. Depende de los hoteles, a la inversa, de una estrella o dos estrellas que tienen los precios más bajos. Con lo cual, hay que leerlo, repito, con mucha cautela. En cuanto a los precios en Vigo, nosotros creemos que tenemos unos precios ligeramente bajos, pero no por ello, digamos, hay que perder la cabeza y decir, bueno, como hemos tenido un año estupendo, vamos a avanzarnos, a subir precios y demás. No porque el cliente es muy susceptible a la hora de los precios. Hoy en día el cliente se mueve mucho, aparte por la calidad de los establecimientos, por el precio. Y a veces incluso el destino va en función del precio que tenga ese destino. Con lo cual, tenemos que ser prudentes a la hora de subir los precios y creo que hemos estado siguiendo una política bastante acertada en ese sentido. Hemos ido subiendo paulatinamente los precios a medida que las ocupaciones iban subiendo y se están consiguiendo resultados que espero que del 2018 al 2020 podamos, si no llegar a precios de pre crisis, sean unos precios adecuados a las categorías de los hoteles de Vigo. En todo caso, entiendo que hay momentos en el año donde se roza, por decirlo así, el máximo que se podría pedir por una habitación. Estoy pensando en Omar Esquiño, en Conxemar, ahora en breve llegará también Navalia. Serán momentos puntuales, obviamente, donde los hoteles, lógicamente, suben los precios porque hay una mayor demanda. De hecho, se cubren todas las plazas que existen en la ciudad y hay gente que tiene que recurrir a establecimientos fuera de Vigo. Entiendo que esos sí son momentos importantes para el sector. Son esos motores tractor. Indudablemente que sí. Digamos, esos eventos que acabas de mencionar nos ayudan, esos meses que coinciden, a tener una pequeña alegría, por decirlo así. Eso es normal que suceda en Vigo y en todas las ciudades de España y del mundo. Cuando hay una excesiva demanda, la oferta, lógicamente, tiene que aprovechar esa coyuntura y poner unos precios tampoco exagerados. Yo creo que son precios normales que en cualquier ciudad del mundo o de España, en época de feria, tendría esos precios o incluso superiores. Hemos tenido un ejemplo durante muchos años lo que ha sucedido en Barcelona, con el mobile. Entonces, digamos, con Xemar podría equipararse con un número de visitantes, pero bueno. Sí, sí, proporcionalmente vienen significando lo mismo. Exacto, vienen significando lo mismo y los precios nunca han sido ni serán lo que ha sucedido en el mobile. Entonces, considero que para nosotros, para el sector, es un apoyo importante, es un pulo importante, pero tampoco sin desmadarse. Además, lo bueno es que buena parte de esa gente es, digamos, un turista de negocios, una persona de negocios internacional, que viene de todas partes del mundo, que es lo que realmente interesa, porque el poder adquisitivo de esa gente, que viene representando a firmas, a empresas muy potentes, que quiere hacer negocio, entiendo que es otro, que obviamente el turismo vacacional, o el que viene con todo el respeto de Albacete, que es decir, que venga una persona de China, o que venga una persona de Estados Unidos, o de Japón, pues en principio tiene la cartera más abultada, y se le puede pedir más, entre comillas. Siempre dentro de los márgenes, obviamente. Sí, sí, no hay que poner los precios abusivos, por el mero hecho de que tienen que dormir en vivo, y sí o sí, entonces por eso va a ser. Creo que, como tú bien dices, es un cliente que tiene un poder adquisitivo alto, con lo cual pueden, no permitirse, pero bueno, pueden pagar esos precios con relativa facilidad. Son empresarios, gente que maneja unos presupuestos importantes, tanto en sus empresas como en sus dietas, ¿no? Con lo cual, bueno, que hay, digamos, algunos que no sean tan, que tengan su poder adquisitivo tan alto, pero sí la inmensa mayoría sí, y repito, son unos precios que están a la altura de cualquier ciudad de España en una época de ferias como esta. En Vigo existen dos hoteles de cinco estrellas, la verdad no sé cuántos de cuatro, un buen puñado, desde luego. Sí, ahora yo creo que son 11 o 12. 11 o 12, más habrá de tres, más habrá de dos. Entonces, ¿el número de camas, el número de hoteles, el número de estrellas está acorde a lo que Vigo necesita? ¿Echan de menos que hubiera un tercer cinco estrellas o que hubiera más cuatro estrellas? No lo sé, ¿la oferta de la que disponen los hoteles de Vigo? Normalmente, digamos, siendo conscientes, siendo realistas, yo creo que Vigo está allá, tiene el cupo cubierto en cuanto a plazas hoteleras. Bien es cierto que la economía está repuntando, pero también bien es cierto que las plazas hoteleras que había en pre-crisis, ahora después de la crisis, ha aumentado también, con lo cual yo creo que la balanza está bien equilibrada y yo creo que Vigo está bien, repito, bien equilibrado tanto en categorías de hoteles como en plazas hoteleras. En estos momentos pienso que no necesita más y bueno, aunque hay por ahí algunos proyectos y demás. Sí, hay un proyecto, por ejemplo, el Hotel México pasaría a ser de cuatro estrellas porque lo ha adquirido en Barceló, si no me equivoco, una compañía. Si no me equivoco, también hay proyectado una de dos estrellas en frente de lo que será el proyecto Tom Main para la estación del AVE. Bueno, está el proyecto de Samir, este que intenta desbloquear el ayuntamiento, que está ahora mismo cerrado, pero que ahí se pretende que lo coja alguien para convertirlo en un hotel más turístico, quizá, en esa zona, como es la de la playa de Samir. Ese proyecto en concreto, ¿cómo lo ven? ¿Tiene cabida o sería eso lo que dices tú? Estamos ya dimensionados y un hotel más, aunque esté enfocado, digamos, a otra cosa, no sé, distorsionaría un poquito. Hombre, si nos remitimos a los antiguos, a mí, lógicamente, en aquel entonces, no era, digamos, por decir así, algo que nos hiciese sentir mal, en el sentido de que podía ser un competidor mal, porque, digamos, desgraciadamente, las instalaciones estaban bastante dejadas a la mano de Dios, con lo cual, el cliente, entre la distancia que hay y cómo tienes instalaciones, pues, lógicamente, no era un competidor a más. En este caso, pienso que sí, que puede ser un competidor a mayores, puesto que, lógicamente, cuando se hace un hotel nuevo, tiene que ser que en las últimas tecnologías y en los últimos, digamos, actos de decoración y servicios. Va a ser también difícil de gestionar su hotel, porque, repito, el invierno aquí es bastante, es muy duro, es decir, y aunque el hotel ofrezca unos servicios, unos buenos servicios, unas buenas instalaciones, el que desplazarse hasta Samil en invierno, pues, la verdad es que cuesta. Si realmente se hace como el proyecto, como el hotel que anuncia el ayuntamiento, que es a través de un spa y demás, puede captar lo que es el turismo de fin de semana y el turismo, digamos, ya de cara a vacacionar. Todo depende de la empresa que lo explote, cómo lo explote y qué quiera hacer con el hotel. Pero, bueno, no cabe duda que será un competidor más dentro de la ciudad. Eso es inevitable. Pero, bueno, también ampliaría, digamos, la oferta, que eso es bueno, ¿no? También, por lo tanto, donde hay dos, difícilmente se genera un barrio, una zona, vamos a suponer, para ir a cenar, donde hay muchos restaurantes, también se genera una zona, ¿no? Y enriquecer la oferta también, por ahí entiendo que haría subir el nivel de la ciudad, ¿no? Hombre, sí, digamos, si es una oferta, si es una buena oferta, digamos, donde el nivel de la ciudad se ve aumentado gracias a esos servicios, pues, indudablemente, bienvenido sea. Otro tema es si, aunque la oferta sea buena, si después las formas no son las que debían de ser, pues, lógicamente, no sería bienvenido a la ciudad, ¿no? Hablaba de que si aparece un nuevo hotel y tiene lo último, bueno, pues, parece que comen un poquito de la tostada a los demás. La pregunta es, ¿cómo están los hoteles de Vigo? ¿Están un poco, por decirlo así, old-fashioned, que diríamos, toca un restyling, estamos donde tenemos que estar, es decir, los hoteles hacen el trabajo diario, cumplen con los deberes y tenemos una decoración, unos servicios que están a la altura de lo que se demanda en el siglo XXI, en el año 2018, o tenemos unas infraestructuras que en algunos casos concretos, las que sean, no hace falta decir nombres, deberíamos actualizarnos un poquito. A nivel general, se puede decir que la hotelería de Vigo está bastante bien. No cabe duda que, lógicamente, este es un sector donde tienes que estar reconvirtiendo todo caño a año, ¿no? Sí es cierto que hay algunos hoteles que necesitan, como tú dices, un restyling, no cabe duda que sí, pero, bueno, repito, en líneas generales, yo creo que está en la hostelería de Vigo, se puede comparar cualquier ciudad de España del mismo nivel, no estamos ni muy arriba, creo que estamos bastante bien, aunque todo ello se puede mejorar, todo es mejorable, pero creo que los empresarios de Vigo, en su inmensa mayoría, se han dado cuenta de que hay que renovarse o morir y lo están haciendo los deberes. En cuanto a la profesionalidad de los trabajadores, desde el recepcionista hasta, bueno, el cocinero, chef, lo primero, ¿cómo está el mercado? ¿Tienen los hoteles de Vigo suficientes profesionales a la altura para cubrir las plazas que se demandan? ¿O hay escasez? ¿O entendemos que nos faltan personas que manejasen idiomas, ¿no? Para el creciente turismo internacional que cada vez llega un poquito más. ¿O nos faltan tal o...? ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Somos lo suficientemente profesionales para atender como se merece a aquel turista que viene, ya sea de negocios o de turismo? Si hablamos de los hoteles, no hablamos del sector, Sí, sí, en este caso de los hoteles. Si nos circunscribimos a los hoteles, se puede decir que a veces hay alguna pequeña escasez en algún puesto determinado. La profesionalidad, yo creo que Vigo tiene bastantes buenos profesionales, creo que sí. Bien, es cierto que, bueno, la inmensa mayoría se buscan, se van fuera de Vigo donde hay más oportunidades a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Aunque, aparentemente, parece que están retornando, es decir, se han dado caso ya de la gente que está fuera, en Barcelona, Madrid, en las islas, y que están enviando currícula a los hoteles porque quieren volver. Saben que Vigo está creciendo en ese sentido, entonces quieren volver para Galicia en general y para los vigueses, para Vigo en particular, ¿no? Y repito, yo creo que la profesionalidad dentro de los hoteles de Vigo no tiene nada que envidiar a muchas ciudades, yo creo que no, creo que estamos rodeados afortunadamente de buenos profesionales, o cada duda que, bueno, que si vienen mejores profesionales, mejor que mejor, ¿no? Pero, repito, yo no tengo queja de los dos profesionales que hay en los hoteles de Vigo, siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno, en general, la profesionalidad no es mala. El tiempo es clave, sobre todo, para el turismo vacacional ahora en la Semana Santa, aunque parece que el tiempo va a ser de nubes y claros, vamos a dejarlo ahí a lo largo de todos los días, pero en toda España, es decir, esto no sé si es mal de muchos, mal de muchos consuelos de, bueno, no lo sé. En todo caso, del clima se vive y mucho, sobre todo en ese tipo de turismo, pero también de la imagen de marca, De la imagen de ciudad. Ahora vemos que las Islas Cies o las Islas Cies con las Islas Atlánticas, con el conjunto del parque, optan a patrimonio de la humanidad, se está potenciando el turismo de las Rías Baixas, que también, bueno, está conectado, porque el que viene a lo mejor a San Senso después se acerca un día por aquí a dormir o lo que sea. ¿Tenemos imagen de marca? ¿Tenemos imagen de ciudad? ¿Nos vendemos bien? Porque eso repercute, ¿no? También para que haya más eventos deportivos o más eventos culturales o más eventos de negocio, más ferias. ¿Tenemos una buena imagen fuera? ¿Cómo lo ve? Desde hace unos años, yo creo que la imagen de Vigo se está recuperando. Yo recuerdo cuando llegué a Vigo, que yo soy de Marín, llegué a Vigo en el año 82, y los primeros contactos que tenía con los clientes, todo el mundo pensaba que Vigo era eso, era un Bilbao de la época. Chimeneas, calles negras, oscurecidas por el carbón. Hay que ver cómo está Bilbao ahora, ¿eh? Bueno, bueno, no vamos a compararnos. No, no, ya no me gustaría, ya. Ya, ya, por si digo. Pero te puedo decir que, bueno, que la imagen de Vigo ha cambiado afortunadamente para mejor. Y de hecho, tenemos una ciudad que sea bonita, que la gente, el cliente que viene, el turista que viene, la verdad es que queda gratamente sorprendido. Otra cosa es la promoción, es decir, Vigo estuvo durante bastantes años sin promocionarse. Vigo no salía del entorno de Pucheiros para allá, poco hacía, ¿no? Esto, afortunadamente, se ha reconvertido, se están haciendo promociones y buenas promociones y la imagen de Vigo, pues la verdad, yo con la gente que contacto y con la gente que hablo, incluso colegas y clientes, me dicen que Vigo es una ciudad preciosa y que es la gran desconocida, incluso, dicen ellos. La verdad que es una pena, tengo ganas de ir a Vigo, me dicen mucho de ganas de Vigo porque, vamos, aparentemente es una ciudad preciosa. Lógicamente, yo apoyo esa imagen y le animo a que venga, ¿no? Tenemos el gran escaparate nuestro que es, o el gran motor que es CIES, la verdad que es CIES es la imagen de Vigo que se vio perturbada el año pasado un poco por esos problemas que hubo y demás, pero bueno, que yo pienso que eso ya está olvidado y que la gente volverá. Y de alguna manera lo hace más atractivo porque uno que a lo mejor no se tenía pensado venir, vio todo el follón que pasó el año pasado y dirá, pues ya deben ser bonitas para que haya pasado, que todo el mundo quiera ir a... Pues a mí me tocará ir el próximo año. Ya se sabe lo que se dice, que hablen de uno aunque sea tramado, siempre y cuando después se solucione, claro. Sí, en ese aspecto sí, quizás a lo mejor lo que quedó mal es la imagen de la gestión, la imagen del mal, que eso es lo que quedará en la retina de los que vieron todo esto. Pero sí, realmente sí, eso nos ayudó también a hacer un poco más de promoción de Vigo. Y Galicia, usted sabe, que tiene dos puntos, digamos, o tres, por no desprezcanar, que son la Torre de Hércules, la Catedral de Santiago y las Islas Cías. Y Vigo, digamos, el cliente que viene a las Rías Bajas, a las Rías Bajas, en general, es muy difícil que no pase por Cías. Entonces, la imagen de Rías Bajas con el apoyo de Islas Cías, yo creo que es una imagen que tiene que ir de la mano y que, bueno, se están dando pasos en ese sentido, aunque al principio sean pocos, pero pienso que tanto el Consello de Vigo como la Diputación, pues bueno, están haciendo una labor importante en ese aspecto y considero que los frutos se van hirviendo a lo largo de estos años, del 2018, del 2019, donde el turno, digamos, se va masificando masificar más, incluso se va, digamos, a hacer, yo creo que va a prolongar la temporada, es decir, el mes de agosto, se va a ir expandiendo un poco más hacia julio, julio que era un mes hace unos años, era un mes también así un poco extraño, porque las empresas dejaban de trabajar, el turismo no acababa de llegar, entonces también era un poco como la Semana Santa. Y con esta formación y demás, vemos que julio está aumentando mucho la ocupación, incluso la primera quincena de septiembre también, con lo cual, pienso que eso es debido a las promociones que se han hecho y el buen hacer tanto de la administración como de los hoteleros. ¿Hasta qué punto afecta, aquí en Vigo, todas estas plataformas AirBnb, por ejemplo, de estos pisos turísticos, o no turísticos, pero que la gente hace que sean turísticos, por decirlo así, ¿lo han notado en el sector aquí en la ciudad? Hombre, no cabe duda que sí, que se está notando que las, sobre todo en los hoteles de menor categoría, no cabe duda que es un cliente que recurre más a hoteles, obviamente más por precio que por otra cosa, ¿no? Y sí, sí lo han notado. Esto, lógicamente, aquí, si la administración tiene que tomar medidas serias y contundentes en ese sentido, no puede permitirse que se haga una competencia tan desleal como pasaba en un principio y espero que, bueno, aunque se haya tomado ya esas medidas, espero que las cumplan, porque no es una cosa promulgar una ley, pero después hay que hacer un seguimiento para que esto, realmente, todos estos pisos que hay por ahí, ilegales, que todavía los hay, pues, la administración, en este caso, la Junta, tenga una, el brazo de la ley, el peso de la ley caiga sobre ellos de una forma contundente. Ahí sí no pueden andar con medias tintas porque, lógicamente, está perjudicando el sector y, aparte, es un pulpo, este Airbnb que está expandiendo por dos lados y va a hacer mucho daño, no cabezas, va a hacer mucho daño. Entonces, ahí sí le pediría a la administración que fuese contundente en sus secciones. Más deberes para la administración al margen de esto. Estoy pensando en infraestructuras, por ejemplo, peinador, que sí, tenemos una importante oferta, lo cierto es, en los meses de verano, en los meses de invierno la cosa decae hasta el punto que tenemos Lisboa, Madrid, Barcelona y Bilbao. Por ejemplo, el tren, ahora tenemos ese socavón en Arbo que ha ralentizado, bueno, hasta el punto que tienen que ir en autobús hasta Orense para coger allí el tren o a Monforto y el Emos. Es decir, son cosas que hay que pulir. Mensaje a la administración, ¿cuáles son los deberes urgentes que entienden desde Auschwitz se deberían implementar, se deberían hacer para consolidar el sector y ponernos un paso más arriba? Hablábamos antes de Bilbao, ¿no? Para ponernos un poquito más arriba. Hombre, digamos, en ese sentido, había que distinguir qué tipo de administración, si la local, la provincial o la estatal. Todas ellas, todas tienen competencias en todo. El problema es el choque de trenes que hay a veces entre ellos, hablando de trenes. Hombre, no cabe duda que desgraciadamente en Vigo estos días se vio desbordada con estas noticias del tren, los socavones del tren en Tui, en Arbo y ya para remate el del puente de Arranda, ¿no? Pero bueno, espero que son cosas de constataciones puntuales que en un futuro próximo no, espero que estén solucionadas, que no vuelvan a suceder, ¿no? Quizás donde hay que hacer más hincapié pues es en las comunicaciones en este sentido. Hombre, por carretera tenemos ya la autopista, nos falta el AVE, nuevamente que es otro factor importante y después los destinos de Peinador. Cuanto más destinos se abran, lógicamente, mayor posibilidad es ahí de promocionar la ciudad y de que la gente venga a visitarlo. Es una pena, normalmente, que solo se abran esos destinos en verano, pero bueno, yo espero que el ayuntamiento pues poquito a poco vaya recuperando vuelos que teníamos antes se vayan recuperando y que no solo sean los destinos semanales o destinos, perdón, a puntos nacionales, sino que el espectro se abre allá al panorama internacional y podamos tener vuelos pues como se ha conseguido ahora a París, pues bueno, pues el de Londres que se pueda recuperar también durante el invierno y alguno a Alemania también se puede hacer posible, en fin, a ver si conseguimos eso. Sobre todo porque los medios extranjeros empiezan a hablar de nosotros y para bien del conjunto de las Rías Baixas han hablado, hay reportajes en periódicos alemanes, ingleses de las Islas Cíes, de los encantos de una ciudad como Vigo y sería bueno el tener enlaces porque aquella persona alemán, inglés, francés, que lee y quiera venir aquí que lo tenga fácil, que lo tenga fácil, que eso es importante. Jaime Pereira, presidente de Ausby, de la Asociación de Hoteleros, aunque tiene esa S que parece que hablamos de hostelería, todo está relacionado, pero en este caso es hotelería, los hoteles de Vigo. Muchísima suerte para el futuro y sobre todo para esta Semana Santa que no llueva, por eso decía yo lo de mirar al cielo para que, bueno, pues si podemos conseguir unas cifras de ocupación por encima del 80%, maravilloso y si no, por lo menos que cuadre la caja a la espera de esos grandes eventos como Naval, ya con Semal y un buen verano que esperemos tengamos por delante. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Localía Televigo. Gracias, y gracias también a todos ustedes por estar al otro lado del televisor, como siempre y les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. Gracias.